Cuidado, el acoso digital puede estar en tu casa y es muy probable que esté afectando a tu familia sin que te hayas dado cuenta. El cyberbullying entre niños y adolescentes consiste en hostigar, molestar, amenazar o humillar a una persona a través de medios digitales, como redes sociales, salas de chat, correos digitales o sitios web. Por eso la DACE junto al municipio de Guayaquil realizan desde hoy la campaña Aporta o Reporta para juntos parar el ciberacoso entre nuestros niños y adolescentes, con la ayuda de los padres, profesores y la comunidad. El cyberbullying discrimina, daña y hasta puede matar. No seas parte de la violencia digital. Aporta o reporta, paremos el ciberacoso ya. Un mensaje de la empresa pública municipal DACE y el municipio de Guayaquil.